Mi nombre es Claudia Lazzar Terrantes, soy médico radiólogo pediatra jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Tenemos los servicios de tomografía, resonancia magnética, estudios de ecografía convencional y Doppler, estudios especiales contrastados, también tenemos un amplio servicio de radiología intervencionista y arcoense para los que damos servicio al centro quirúrgico. Mi nombre es Celinda Mejía Montes, soy licenciada tecnóloga médica. En el servicio de imágenes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja nos complacemos en atender a nuestros pacientes pediátricos. Hay niños, hay neonatos, hay infantes, hay hasta adolescentes a los cuales atendemos con mucho cariño. Los exámenes que les realizamos son de gran ayuda en su diagnóstico y tratamiento. En nuestro servicio atendemos pacientes a nivel nacional, sobre todo pacientes de provincia, que atendemos la patología más compleja a nivel nacional. Buenos días, mi nombre es la licenciada Gloria Pocorpachi, soy en jefa del personal de enfermería de diagnóstico por imágenes. Con mucho gusto de poderlas atender. La labor de enfermería forma parte de este gran equipo de diagnóstico por imágenes. Aquí nuestros pacientes se reciben en el área de recuperación hasta que recupere hemodinámicamente y luego pasa a retirarse. Aquí en el servicio atendemos a nuestros pacientes con la mayor calidad y calidez. Nuestro equipo está conformado por un grupo humano muy importante, ya que sin ellos no podríamos ser el servicio que somos actualmente a nivel nacional. Personal administrativo, personal técnico de enfermería, enfermeras, tecnólogos médicos en radiología y médicos radiólogos. Y trabajamos siempre en función de nuestros pacientes con protocolos personalizados para cada patología del mundo. Gracias por ver el video.